Todos, ¿están todos para la sentencia? ¿Están todos listos? Lamentablemente no va la sentencia, va a ir mañana. Les pido que no se enojen, que están todos los elencos ahí. De todos los bailarines. Hágase cargo el señor Cojo. El señor Cojo. No, yo les pido, por favor. ¡Continó la gente! ¡Ya hacen el piquete! Está bien, lo digo, les pido, por favor. O sea, no se puede, es una responsabilidad. ¡Por el piquete, Marzuca! ¿Qué pasó esto? Lamentablemente no van a hacer piquete acá, por favor. ¡No, cortaron la pica! Está el señor Cojo, el señor Cojo. ¡Están cortando el estudio! Una selfie, por lo menos vamos a hacer con todos acá. Es el final del programa y vamos a hacer la selfie. ¿Perdón? Viste que no colaborá, loco, ¿viste? Tómenme una foto, tómenme una foto, por favor. Dios mío, ¿qué es esto? Una foto, así la ponemos. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ahí va, ahí va! Ahí, ahí está. No me funciona la foto. ¿Qué vas a poner? ¿Me pararon en el estudio? Salte. No sé, justo no anda la foto, ahí va. Vamos a hacer, lamentablemente... No, 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 no. Se trabó, se trabó, no sale la foto. Señores, no sale la foto usted. Marcelo, 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 le pido no haga lío. ¡Hay fogo! ¡Hay fogo! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Marcelo! ¡Hay fogo! ¡Cuidado! ¡Saludad a Marcelo! ¡Gracias, Nacha! ¡Gracias, Nacha! ¡Gracias, Moria! ¡Gracias, Solita! ¡Gracias, Marcelo! ¡Guarda! ¡Gracias, eh! ¡Gracias a todos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Guarda! ¡No hagan piquete! ¡Mañana va! ¡Gracias, Liguria! ¡No lo permitan! ¡Gracias a todos! ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao, chao! ¡No me suelten! ¡Chao, chao! ¡Pará! ¡No se enojen! ¡Paren un poco! ¡Chao! ¡Azúcar! ¡De acuerdo! ¡Manda la sentencia, por Dios! ¡Aquí es acá, Carlos! ¡Y sea de día, noche! ¡Aquí es acá, chau!